El carro alegórico de Don Evida del Desfile de las Rosas, que este año llevará el nombre El Regalo del Tiempo, rendirá homenaje a decenas de donadores y receptores de órganos, cuando recorra las calles de Pasadena el 1 de enero próximo en Los Ángeles. En un pabellón aledaño al Estadio Rose Bowl de Pasadena, más de mil personas trabajan esta semana en la decoración de la enorme carroza, que tendrá guacamayas y un paisaje multicolor elaborado con rosas de distintos colores, semillas y vegetación. La carroza de Don Evida este año presenta más de 14 mil rosas y flores de todas partes del mundo. Además de eso, como está decorado con materiales orgánicos, usamos también hojas, usamos semillas y especies. La carroza que se usará el 1 de enero próximo tendrá un toque mexicano con el calendario azteca, que ayudará a representar la importancia del Regalo del Tiempo en las vidas de las personas que han recibido como regalo un riñón o un corazón. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.